¡Deseamos para ti! ¡Déjala, sopla! ¡Apáguela! ¡Apáguela! ¡Déjala, madre! ¡No, no la apague, el deseo no se le va a cumplir, a ella tiene que cumplirse! ¡Eso! ¡Uy, ¿qué está pasando? ¡Eso es lindo! ¡Eso es lindo! ¡Ah, no la apague, el deseo no se le va a cumplir! ¡Eso es lindo! ¡Yo creo que una broma, lo están jugando! ¡Venle duro! ¡Eso es lindo, la pena! ¡Eso es lindo! ¡Eso es bonito! ¡Eso es bonito! ¡Eso es bonito! a los puestes tiene, mamá, por eso, por eso, se va a apagar, esa fue la mejor broma que le pudieron haber hecho, mamá, no, mira yo como la quiero apagar, miren esto, miren esta vela, miren esta vela, miren esta vela, enciende, ay, quiero en magia, quiero en magia, miren, a ver, enciéndete, ay, si se enciende ahora, ya es brujo, ay, este es magia vos, ay, este es brujador, es un brujo, y enciéndete, no, si se enciende ahora, quede plano, ay, si ya me ericen la piel, que onda aquí, voy a encender esta velita, miren, en forma mágica, abra, calabra, ahora que estoy grabando, encendé, encendé, eso, es magia, no, ya, 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 ya Las velas nos hicieron el día Cumpleaños No cantémosle feliz, feliz cumpleaños Pues para ti Que Dios omnipotente Te pueda bendecir Feliz, feliz cumpleaños Que Dios en su bondad Te preste larga vida Salud y prosperidad Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Te adecuamos Madrecita Cumpleaños Feliz Ya queremos No sé que él iba a decir Es que como no tengo las amígdolas Me traba la boca ¿De quién era ese café? Mi o no ¿Qué es lo que? Pues así como Me voy a agarrar el café ¿Me voy a agarrar el café? ¿Yo quería agarrar el café? No, no, no Solo todas Tenés suerte Tenés suerte Tenés suerte Tenés suerte